Comenzamos así, bienvenidas, bienvenidos. En este instante estamos viendo imágenes de esta elegante Casa La Venta en ubicación norte en La Yata. Hablamos de zona alto, mirador, estaremos destacando características, ventajas y algunas sugerencias respecto a esta hermosa Casa La Venta en zona residencial en Cochohapa. 350 mil al precio propuesto por el propietario. Constantemente estamos publicando los números de contacto con él en la parte superior de su pantalla con el propietario. También tendremos, como siempre, la ubicación exacta en su pantalla en un mapa satelital. Acompáñenos estos minutos. Estamos al aire desde Cochohapa para todo el país a través de Facebook y YouTube. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Marcela Gatarillas junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario. Estamos empezando. Carlos, comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información importante de esta hermosa casa ubicada en zona residencial. Empezamos destacando características de orden técnico de esta hermosa Casa La Venta. La presentamos en imágenes. Superficie del terreno, 471 metros cuadrados. Superficie construida, 350 metros cuadrados. Ya hemos ingresado a la planta baja, cuenta con este amplio espacio de living comedor con chimenea. También tiene esta hermosa cocina, en instante la tenemos en su pantalla, con elegantes y vistosos revestimientos. Cajonería activaja, amplia y la cocina, con espacio perfecto para montarse un comedor de diario. Las gradas, revestidas de madera, sí, las tenemos en su pantalla. La casa que hoy presentamos a la 20 en Alto Mirador, zona norte, en Cochoamba, cuenta con tres suites, amplias las tres suites. Por cierto, dos de ellos, o dos de estos ambientes, cuentan con roperos empotrados. Queremos destacar algunas otras características. Cuenta con dos salas Star, además tiene un espacio amplio en exteriores, de jardín, área verde, también garaje para cuatro vehículos. En instantes tenemos imágenes del parrillero. Importante señalar que es un parrillero bastante amplio, ideal para compartir bonitos momentos con la familia o amigos. El precio propuesto, 350 mil dólares, se puede vender con financiamiento bancario. Los documentos están en orden. Si quiere más información o negociar el precio, tome contacto con el propietario. En este instante publicamos sus teléfonos de contacto para usted. 7, 07, 14, 5, 13 y 7, 0, 3, 0, 1, 1, 12. Momento de presentar la ubicación exacta de esta hermosa casa en excelente estado de conservación, en zona altamente residencial. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Resaltamos en un mapa satelital, zona alto mirador, en acero norte, muy cerca de esta calle muy conocida, en esta zona, la calle Jacinto Anaya. La ubicación es excelente residencial, con buen acceso a diferentes líneas de transporte público. Recuerde que se puede vender con financiamiento bancario. Los materiales empleados en la construcción de primera calidad, casa elegante a la venta, con tres suites y dependencias completas. La conocemos una vez más en su pantalla. Ubicación, zona alto mirador, en Cochohanda. Oferta de hermosa casa a la venta, con vista panorámica, en ubicación residencial. Zona alto mirador, con 471 metros cuadrados de terreno, y 350 metros cuadrados construidos, de dos plantas. Entre sus ambientes, cuenta con tres amplias suites, con roperos empotrados, y dependencias completas. Garaje para cuatro vehículos, amplio parrillero, y dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 350 mil dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios. La casa que usted busca para comprarla, adquirirla en Cochohamba y vivir con toda la familia. Tiene tres suites amplias, dos de ellas con roperos empotrados, además de las dependencias completas. Ubicación norte, residencial estratégica en Cochohamba. Hablamos de alto mirador. El precio de esta casa, en su pantalla, constantemente lo hemos ido publicando, 350 mil dólares. No olvide que este inmueble se puede vender con financiamiento bancario. El precio es negociable. Comuníquese con los propietarios. Gracias por habernos acompañado. No olviden también que estos espacios, a través que difundimos, a través de plataformas virtuales, están habilitados para usted también. Están habilitados para usted también, que es propietaria o es propietario de algún inmueble en oferta ubicada en alguna parte del país. Estamos a su servicio. Gracias, País, por su atención y por su confianza. Nuestro reencuentro en otro momento, Carlos. Hasta pronto. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información vigente, actualizada y valiosa de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Permiso. Hasta pronto. Oferta Vermo se casa a la venta con vista panorámica en ubicación residencial. Zona alto o mirador, con 471 metros cuadrados de terreno y 350 metros cuadrados construidos de dos plantas. Entre sus ambientes, cuenta con tres amplias ruiz, con roperos enfotrados y dependencias completas. Garaje para cuatro vehículos, amplio parrillero y dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 350 mil dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios.